Música Que tal amigos continuamos con el análisis y desarrollo de esta asignatura teoría general de proceso Como mencionamos en el video anterior ahora analizaremos el tema de la heterocomposición En la heterocomposición se da la denominada trilogía procesal que nos establece el jurista italiano Giuseppe Chiovenda En esta circunstancia vamos a mencionar que va a participar un acreedor, un deudor y el órgano jurisdiccional conformado principalmente por el juez En este tema de heterocomposición las partes a no encontrar una solución a su conflicto de forma autocompositiva Recurren a un tercero para que ayude a dirimir la controversia El tema de la heterocomposición va a ser una forma de solución de conflictos que vamos a desarrollar a lo largo de este video Cuando hablamos de la heterocomposición tenemos que mencionar algunos mecanismos que van a utilizar esta figura de heterocomposición Como es el arbitraje en el cual se le confiere la solución de controversias a un tercero denominado árbitro Aunque no forma parte del órgano jurisdiccional su determinación se hace valer toda vez que el laudo que dicte es un título ejecutivo Que podemos hacer valer ante un juez en materia civil, es decir un juez ejecutivo mercantil Otra área muy importante dentro de la heterocomposición es la solución de controversias a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos Como puede ser la mediación o la conciliación La mediación implica un tema de que el facilitador que interviene en la solución de la controversia no propone soluciones Solamente logra que las partes entren en una comunicación Mientras que en el tema de la conciliación el facilitador va a dar una propuesta de solución de su controversia Y por último es importante señalar el procedimiento jurisdiccional que es uno de los mecanismos que establece para solucionar un conflicto Es decir dejamos la potestad de solucionar el conflicto a los tribunales previamente establecidos Tal y como lo establece el artículo 17 de nuestra constitución En virtud de todo ello hay que destacar que el litigio es un conflicto de intereses Que de alguna manera genera una pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte Esta pretensión o resistencia puede ser fundada si tiene un origen, si tiene un fundamento dentro del ordenamiento jurídico Si de alguna manera tienen elementos para comprobar su teoría del caso Mientras que una pretensión discutida es un tema de que no tiene los elementos suficientes para demostrar su teoría del caso Es decir elementos fácticos, jurídicos y probatorios Mientras que una pretensión infundada está referida a que el sustento normativo no fortalece la pretensión o la resistencia que presentan las partes Y sin derecho de alguna manera implica que no logramos conformar nuestra teoría del caso con elementos fácticos, jurídicos y probatorios Y evidentemente traerá como consecuencia que el juez dicte una sentencia en contra de las partes que presenten este tipo de conflictos Estimados amigos, con ello vamos a concluir esta primera fase de la asignatura teoría general del proceso No sin antes mencionar que es muy importante que ustedes analicen los conceptos fundamentales de la teoría general del proceso Que analizaremos en el siguiente video Muchas gracias por su atención, los saludo a su amigo Héctor Martínez Sandoval Gracias por ver el video